Donde un hombre, chofer de Uber, tuvo que, claro, simular un autosecuestro, en realidad porque venía pensando cómo podía estafar a su mujer, cómo podía engañarle, cómo podía robarle 100.000 pesos. Un delincuente, suena hasta un poco jocosa la información en algún momento, pero es un delincuente que simuló ser secuestrado, porque además de engañar a su mujer, además de estafar obviamente a su propia familia y poner en vilo a todos sus seres queridos, también hace disponer de la policía, entonces los investigadores, la justicia federal que estaba tratando de determinar qué es lo que pasaba con este hombre, que aquí, en esta calle de Villa Fiorito, fue encontrado que no estaba secuestrado, no estaba privado de la libertad, sino que descubrieron que él mismo se estaba secuestrando. Un autosecuestro por parte de este hombre de 31 años, chofer de Uber, que desapareció. De un momento a otro, desapareció de su familia, supuestamente se había ido a trabajar, había salido de su casa, y en un momento su mujer, que comenzó a recibir llamados anónimos. Un teléfono desconocido, tenemos a tu marido, danos 100.000 pesos y lo liberamos. Una de las tantas frases que le dieron a esta mujer, y además, esos mensajes que eran acompañados por fotos, todo vía WhatsApp, fotos en las cuales se lo veía a este hombre, supuestamente privado de la libertad, secuestrado, con sus ojos vendados, con sus manos atadas, y entonces comenzaron a investigar, desde la policía, por supuesto, desde la justicia federal también, a tratar de rastrear a este hombre, que finalmente fue localizado aquí cerca de las 4 de la mañana, en esta calle, que, a ver, tiene algunas cámaras de seguridad, que son municipales, pero también hay unas cámaras privadas, de domicilios, una de las cuales muestra el momento en el que este hombre no estaba secuestrado, sino que estaciona su auto, se baja del asiento del conductor, y se mete en el asiento trasero. Desde ese lugar se fue al baúl. A ver, pero, te voy a decir que es un auto secuestro, pero alguien participa de este secuestro, alguien llama a la mujer, alguien... Sí, evidentemente... Sí, 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 a ver, evidentemente, él solo no se pudo haber atado, vendado los ojos, tuvo la colaboración de alguien, está tratando la justicia de encontrar a un posible cómplice, por ahora no hay nada al respecto, pero desde la lógica y el sentido común entendemos que sí, que este hombre, en realidad, pudo haber llamado con otro teléfono, que no fue encontrado en el lugar, cuando llega la policía, a él lo liberan, y entonces, bueno, salvamos a la víctima, se va de nuevo con su familia, y paralelamente, mientras él va declarando, están analizando las cámaras de seguridad, y ven, justamente, que las cámaras muestran que estaba solo. Claro, que todo lo que decían no era verdad. Este hombre, después cae en contradicciones, después de que era una estafa, por eso, no cerraba nada y quedó detenido. Y queda detenido por esto, pero es una pena mínima, digamos, porque es un auto secuestro, Está bien, no hay nadie involucrado, solo él. Es una estafa. Es una estafa, claro. Totalmente. Es parecido a lo que es un secuestro virtual, por ejemplo, que no hay nada físico, no hay privación de la libertad y nada más, solamente es un engaño, porque hasta incluso ponen en riesgo la vida de personas de la tercera edad, que pueden sufrir un infarto, el shock emocional, ¿qué significa? Así que, estamos hablando del mismo tipo de delito, prácticamente, una estafa, el día de mañana, si no tienen antecedentes, y bueno, sí, va a salir en libertad. Pero acá lo más importante es que, obviamente, se tuvo que haber peleado con la mujer, tuvo que haber explicado por qué estaba haciendo todo esto, cuál era la relación en realidad que tenía con su familia, y de quién se trata, un hombre que de un momento a otro planifica engañar a su propia familia. Increíble, increíble.